¡Suscríbete al canal! 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 Es carbón, es carbón. Es carbón, es carbón. La viejita de Giovanni, es la viejita de Giovanni. Es carbón. Es carbón. Es carbón. Es carbón. Es carbón, 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 es carbón. ¡Claro! 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 ¡Ve aquí! ¡Oh! ¡Morale! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Ahhh su leña trae un chorro! ¡Tren! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.